En las redes sociales, les saluda tu amiga Josibeth Bracey, tu chica carnavalera para disfrutar de una hermosa transmisión a ritmo de carnaval marqueño claro que sí, para todo el valle de Llanamarca gracias a la Municipalidad Distrital de Acoya Vamos con estos hermosos temas del carnaval Empezamos con barrio Santuario de Marco Saludos al alcalde Iván Lavado Batacó Haz, haz, haz ¿Y cómo lo bailamos, mis carnavaleros? Haz, haz, haz Y vamos con este hermoso tema, Te Conocí Te Conocí en Santuario Me enamoré en Santuario Mariqueñito, bailando este hermoso carnaval Conocí en mi barrio Me enamoré en Santuario Mariqueñito, Mariqueñito Mariqueñito, bailando este hermoso Porque tú eres solo para mí Te conocí, te conocí en mi barrio Te conocí, te conocí en mi barrio Me enamoré en Santuario Mariqueñito, Mariqueñito, Mariqueñito Mariqueñito, bailando este hermoso carnaval Te conocí, te conocí en mi barrio Me enamoré en Santuario Mariqueñito, bailando este hermoso carnaval 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 Es que no puedo vivir sin ti, mi amor Lejos de ti, yo no puedo vivir Y para la familia, Rosales, Rosado, por Marco Mariqueñito, bailando este hermoso carnaval Hoy lo estoy viendo más Coza, gozando más Pidiendo más lo que quieras Así es mi barrio, Santuario Baila, bailando más Goza, gozando más, pide nomás lo que quieras Así es mi barrio, Santuario Saludos para los dos chicos de Santuario, los de Mandita Celeste ¿Y cómo lo bailamos, carnavaleros? ¡Ese guapido! ¡Gracias por ver el video!